Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Alexis Canelo pone en duda la capacidad de Ricardo Antonio Lavolpe. El atacante de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Canelo comparó a Ricardo Antonio Lavolpe, Hernán Cristante e Ignacio Ambriz, dejando claro que la gran diferencia con el bigotón es que no sabe enseñar a los futbolistas. Entre Lavolpe y los otros dos que me nombraste, por ahí hay un abismo, no me refiero al sentido que uno sepa más que otro, sino que Lavolpe, y no voy a ser el primero que lo diga, ya lo han dicho otros jugadores, que Lavolpe peca mucho de su trato con el jugador. El señor sabe mucho, mas no sabe enseñar, no le sabe llegar al jugador lo que él quiere para que lo sepa plasmar dentro de la cancha, dijo. Sobre Hernán Cristante, con quien logró el título de goleo, destacó que es con el que mejor relación tiene porque sabe explicarle al futbolista su idea. La diferencia con Hernán Cristante es que es muy dócil, de mucho tacto con el jugador, muy explícito e explica bien. Uno sabe lo que él quiere, hacer buenos grupos, es un tipo que sabe lo que quiere, aprecio mucho a Hernán, hasta la fecha tengo contacto con él, es una gran persona. El actual entrenador del Toluca, Nacho Ambriz, también es del agrado de Canelo, aunque apenas lo conoce. Con Nacho lo conozco poco, recientemente trabajamos, llevamos dos meses, como persona no lo conozco tanto. Mi primera impresión es que es buena persona, muy directo, frontal, tiene su idea muy clara. Hoy agarra a un Toluca que viene de hace una temporada golpeado, no solo en lo deportivo, sino institucionalmente. Entonces se está acomodando, es un buen proyecto y está buena la idea que tiene. Agarra a un equipo con tema de cociente, no es tema menor porque no puedes plasmar del todo tu idea porque necesitas resultados urgentes. Este Toluca, cuando se libere, que empiece a captar la onda, captar lo que quiere el técnico. Vamos a dar de qué hablar en la liga. Vamos a dar de qué hablar en la liga.